Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Domi chicos Y estamos y estamos en un nuevo video de Domi y tengo muchas noticias, muchas cosas que contarles Muchos spoilers, cosas que van a pasar, cosas que van a venir, obviamente, obviamente chicos Tengo que traerlo al canal para que ustedes puedan ver, hola, no quiero, yo no soy de una familia, lo siento Soy un niño solitario, pero bueno, esta tablización va a ser una locura chicos, que va a ser el día viernes Porque han puesto 7 días, 7 días es el día viernes, de aquí al día viernes, si no me equivoco Pero, pero, se van a venir grandes cosas chicos, grandes cosas al canal, al canal Va a pasar muchas cosas para que ustedes puedan tener su mascota Lo cual ustedes tienen que ir sabiendo, tienen que ir pensando y tengo que ir contándoles como va a ser Para que ustedes tengan una idea, más o menos, de que va a pasar Primeramente, nosotros vamos a tener nuestra mascota aquí chicos Esta mascotita, no quiero, voy a tener que quitar la fiesta chicos, la fiesta se va a Dios Nuestra mascota que está aquí, bueno, hay muchos que van a tener su mascota de Pascua Que también va a servir, pero también tenemos nuestra mochilita acá, nuestra mascota rosa legendario Un legendario que no sabemos que va a salir, perro, gato, creo que normalmente en las mascotas de los huevos de Pascua Que muchos han reclamado, ahí va a salir un gato, un perro creo Pero en el huevo legendario es posible, posible chicos, que nos salga un unicornio Sería lo máximo y yo me quedaría como, wow Bueno, ya que estamos llegando aquí a la tienda de mascotas, no, al pet shop, al pet shop Vamos a ver chicos, tal vez hay alguien aquí, hay alguien que está reclamando su huevo Porque he visto, he visto muchos que le salen, no, no hay chicos, parece que muchos ya han reclamado Pero he visto muchos que le salen los huevos plomos, huevos de otros colores Pero creo que es, le dan huevos de diferente tipo de niveles Por ejemplo nosotros nos han dado el huevo legendario, ese es un huevo legendario Yo cuando estuve jugando he visto que a alguno le sale el huevo color plomo Saludos a Manuel que está aquí Y bueno, creo que son por niveles y creo que mientras mejor nivel nos va a tocar una mejor mascota Y espero que sea así, espero que sea de ese modo Pero bueno chicos, ahora voy a contarles como va a ser todo esto El día, el de aquí, el día viernes que pasan 7 días cuando va a ser la hora de las mascotas Cuando ya esté toda la colación completa ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente Que este huevo, este huevo vamos a poder dejarlo en el suelo donde nosotros estamos, en cualquier lugar Y el huevo, el huevo chicos nos va a perseguir El huevo nos va a perseguir donde nosotros vayamos El huevo nos va a perseguir, así como Manuel me está persiguiendo Así el huevo nos va a perseguir, ¿vale? Y también podemos tomar el huevo entre nuestros brazos y llevarlo, llevarlo donde quiera Así como si fuera un bebito, podemos tomarlo y llevarlo Y el huevo nos va a pedir que quiero esto, que quiero esto, que estoy sucio, que quiero bañarme Que quiero ir a la fogata, que quiero ir a tal lugar, que quiero... Igual, igual que un chicos Esto va a ser idéntico que tener un bebé El huevo va a ser así para poder este incubarlo ¿Y cómo se va a incubar el huevo? Porque mientras más hagamos lo que nos pide, van a salir dos barritas que tenemos que completar Dos barritas, una y dos Primero completamos la primera barra Y luego tenemos que completar la segunda barra Eso se completa haciendo lo que nos pide Si nos pide que vayamos a bañarlo Se va subiendo un poco Si nos pide que vayamos a tal lugar, que hagamos esto Lo que necesita, esto y esto Se va acumulando la barrita Y se va completando, ¿vale? También el huevo se va a enfermar Y una vez que se enferme tenemos que llevarlo al doctor Así tenemos que estar cuidando el huevito todo el tiempo, chicos Poco a poco cuidando, dándole nuestro amor Dándole nuestro cariño, dándole todo el amor que sea posible Y así, una vez que se compete la barrita El huevo, el huevito, nuestro huevito acá de nuestra mascotita Va a nacer ¿Y cómo van a nacer? Se van a preguntar mucho Va a salir una luz Una luz que nos va a dejar ciegos Una luz inmensa Va a salir una luz del huevo Y cuando la luz salga completamente Y se aclare Ahí nuestra mascota va a aparecer Y vamos a ver qué nos va a tocar Ya saben, chicos, que este es un huevo legendario Creo que muchos tocan tienen huevo legendario O sea, los huevos de pascua Los que tienen el huevo de pascua Les va a salir, creo que el gato, el perrito No estoy muy seguro Pero los que tienen el huevo legendario Creo que tienen más posibilidades De que salga una mascota rara Una mascota diferente Yo, por ejemplo, yo quiero Yo quiero que me toque aquí el Yo quiero que me toque mi unicornio Espero que me toque el unicornio Eso es lo que yo estoy esperando Pero espero tener suerte, chicos Y díganme ustedes en los comentarios Qué quieren que les salga Y otra cosa más Estas mascotitas Una vez que nazcan Vamos a poner y llevarla en la mano Y las mascotas van a poder ir a estudiar Y no sé, aunque parezca extraño Así dicen Que van a poder ir a estudiar Y también vamos a tener Donde toma su agua Donde duerme Su lugar de juegos Muchos muebles para mascotas Muy bonitos Que vamos a poder Vamos a poder Que vamos a poder Utilizar ¿Vale? Eso es lo que quiero que sepan, chicos Eso va a ser Lo que viene próximo Este día viernes La actualización Va a ver muchos cambios Muchos cambios, la verdad También me interesa mucho Ver los muebles Cómo van a ser los muebles Del juego Cómo van a ser los muebles De la mascota Que va a estar muy genial Pero, chicos Esto Estos Ay, madre mía Cómo se Muchos se preguntarán Ay, Gus Pero tú cómo sabes Lo que está viniendo Yo sé esto, chicos Porque acá Hay una youtuber Al español Del al hispano Mejor dicho Que le dieron acceso anticipado Y yo estaba observando Y bueno También les traigo esto Y son créditos Estos son créditos Esta información Es créditos a Carola20 Que ella es la que ha traído El vídeo Mostrando un poco más Detallado las cosas Porque ella tiene Como tiene acceso anticipado Puede mostrar más detallado las cosas Pero bueno Yo les traigo aquí Para que ustedes sepan Más o menos Cómo va a ser Cómo tienen que hacer Yo les voy explicando Y si quieren Pueden pasar también Por su canal Para que vean Este Cómo va a ser El No quiero traer Para que vean Cómo va a ser Hoy Otro más Cómo va a ser Este más o menos Más o menos La actualización Ya que ella tiene El acceso anticipado Al juego Pero bueno chicos Ese más o menos Vendría a ser Como dije Cómo va a ser La La manera De poder tener Estras mascotas Va a estar Muy Muy emocionante Yo estoy esperando Ya Espero que también Sacan Nuevas mascotas En estos días Que apenas saquen Nuevas mascotas Chicos Yo voy a ponerlo Traerlos Un vídeo Al canal Para que ustedes Se vayan informando Cada vez más Y bueno Y sepan Qué tienen que hacer Como así traje Como los comandos Para las mascotas Que también voy a estar Dejando chicos Un enlace Para que todos ustedes Vean cómo las mascotas Pueden mandarlos Para que se sienten Se muevan Obviamente chicos Ah otra cosa Que tenía que contarles chicos Que a las mascotas Se les va a poder Poner el nombre Así es Ustedes van a poder Elegir el nombre De las mascotas Y también van a tener Una cierta edad Qué significa esto Que van a comenzar De pequeños Grandes Van creciendo Creo que más o menos Va a ser así Van a ser por edades Obviamente Espero que no crezcan Tan grandes Desde el principio Y poco a poco Que vayan creciendo Y vayan haciendo Cosas para nosotros ¿Vale? Y como dije Van a poder Ponerle su nombre Su nombre Y va a estar muy bonito Chicos Eso que puedan poner Su nombre A su gusto Digamos un mascotas Van a llamarlo Este Firulais No sé Unicornio O Pony El Pony A la canción del Pony No sé Como quieran chicos Pero bueno Como pueden ver Aquí estoy con la Christy También está por aquí Tiago Y también Una chica llamada Laura Que está por aquí Viste a Tiago Persiguiendome Como siempre Pero bueno Ah otra cosa chicos Que tienen que saber Chicos Si ustedes quieren jugar Conmigo En Adobe Vayan a mi perfil De Roblox Mi nombre de Roblox Es Igus Games Ojo Vayan a mi perfil De Roblox Mi Roblox Igus Games En la descripción Va a estar el enlace Para que vayan a mi perfil Solamente le pican En los tres puntitos En los tres puntitos De mi perfil Y le dan en seguir Denme follow Y así van a poder unirse A mis partidas Porque le va a salir Un botoncito Para que puedan unirse Mis partidas Y cada vez nos encontramos Y podamos grabar Y todo lo demás Normalmente cierro Cierro mi perfil Pero ahora En estos días Estoy abriéndolos Cerrando Abriéndolos Como estos momentos Que lo he dejado abierto Para que algunos vengan Y se puedan unir conmigo Y puedan jugar conmigo Pero bueno Como dije chicos Mira Ay mi Porque me toqué Porque todavía Te iban a tantas personas Madre mía Y como dije chicos Una cosa que también Dije Repete al principio Como dije Antiguamente Créditos a Carola Que subo el video Que tiene acceso anticipado Y también sobre los huevos En la tienda En la tienda de De mascotas En la tienda de De Pet Shot Que algunos Díganme chicos Si alguno de ustedes Les ha dado Un huevo De otro color Porque he visto Algunos Que han conseguido Su huevo color plomo O de otros colores Y creo que ese es El nivel de El nivel del huevo Que te van a dar No he visto muchos Que he visto muchos Que usan legendario Pero he visto otros Que tienen de otro color Eso es lo que quiero saber Si ustedes también Han visto lo mismo Quiero que me lo digan A ver Que tipo de huevo tienen Y tal vez Esos huevos Sean el nivel O el tipo de mascota Que te va a tocar Vale Como la mascota legendaria Como capaz El unicornio es el legendario El perrito es normal Como va a ser Es un misterio Pero quiero que pronto Se vaya descubriendo Aparte Si el huevo mismo Dice que es legendario Si el huevo mismo Dice que es legendario Entonces la mascota Va a ser buena Y otra cosa Se robaron Se robaron Gattiago Adiós Y aparte chicos Aparte otra cosa Otra cosa Otra cosa También que tienen que saber Otra cosa Que tienen que saber Chicos Y lo vuelvo a recordar Para que ustedes Sepan Que las mascotas Las mascotas Del huevo de pascua Esas mascotas Te van a dar Un gatito O un perrito ¿Por qué? Porque esas mascotas Esas mascotas No Esos huevitos Son normales No son huevos legendarios Así que Espero que todos Tengan suerte Aquellos que tienen Su huevo legendario Y puedan Este reclamar Una mascotita Muy chula Muy bonita Y muy genial Así que yo me despido Aquí con la Cristi Con Thiago Y chicos Nos vemos en el siguiente Gameplay No olviden dejar su like Compartir Y suscríbanse Aquellos que aún No están suscritos En el canal Adiós chicos Nos vemos Chau chau